Ya viste, chécate el foro, está lleno de felinos, no están lo máximo. ¿Y saben por qué? Porque se enteraron estos pequeños gatitos que el Dr. Planta les va a hacer un jardín recreativo. Yo estoy, la verdad, con muchísima curiosidad, tengo tres gatos en casa y quiero saber de qué manera esto puede ayudarme en la salud física, yo creo, hasta emocional de mis gatitos, ¿verdad, Dr. Planta? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Buenos días, Luis, buenos días, que viene el efecto. De hecho, hoy vamos a hablar un poco acerca de él y de este animal que debemos de darle a nuestros gatos, pero también de forma responsable. Sí. Cabe destacar que los gatos son animales domésticos, son estrictamente carnívoros, pero también son cazadores. Entonces, lo que debemos de hacer es darle confort a nuestros animales de compañía, en especial a nuestros gatos, pero ser muy responsables con el medio ambiente. Y esto aplica a que no debemos dejarlos salir de nuestra casa, porque déjame decirte aquí algo muy importante. Los gatos, si están fuera de nuestra casa y conviven con la naturaleza, pueden afectarla y pueden dañarla. De hecho, hay un caso muy grave en Australia, donde el gobierno australiano inclusive tiene que sacrificar a los gatos porque están afectando a la biodiversidad. ¿Pero por qué? ¿De qué manera afectan a la naturaleza? ¿Por qué? Como los gatos son cazadores, ellos lo que hacen es atrapar, por ejemplo, y jugar con las presas, con aves, con reptiles, con anfibios. Y cabe destacar que México es uno de los países quintos en el lugar en más biodiversidad y la Ciudad de México posee el 1% de la biodiversidad mundial. Claro, entonces para cuidarla también hay que separarla de los gatitos, digamos. Exactamente, pero eso no implica que no le podamos hacer un jardín padrísimo, recreativo y sobre todo con mucho entretenimiento para nuestros animales consentidos, que son los gatos. ¿Y qué tipo de plantas debe llevar? Claro que sí, de hecho, déjenme decirles que podemos utilizar tanto plantas herbáceas que ayuden a estimular en este caso sus sentidos. Una de ellas es esta, que es la mala madre o el listón. Esta es muy clásica y de hecho a los gatos les encanta jugar porque con sus miembros están jugando con esta planta y se entretienen bastante. No hay problema si la llegan a lastimar porque esta planta es muy resiliente y está creciendo constantemente. Ok, perfecto. Y después tenemos este que parece pasto pero no lo cubriste todo. ¿Hay una razón? De hecho, en este caso lo que podemos obtener son germinados de avena, germinados de alfalfa o de otro tipo de semillas que les ayudan mucho. Cabe destacar, como bien les mencionaba, ellos son carnívoros. Los gatos no comen vegetales, pero esto le aporta fibra y ayuda, por ejemplo, a que puedan hacer bien sus bolas de pelo. ¿A poco? O sea, lo que me está diciendo es que aquí esto se lo van a ir comiendo. Pueden hacerlo o si no, pueden recostarse y pueden estar muy bien. La clave de estos mini jardines es que los podemos tener en nuestra casa, en nuestro departamento y simplemente requerimos tenerlos con luz, ya sea natural o artificial, y fertilizar con biofertilizantes, es decir, con productos que no causen daño a nuestros animales. Ok. Y dime una cosa, ¿no van a confundir esto con sus areneros y van a estar haciendo pipí y popó en ellos? Muy buena pregunta. Aquí, por ejemplo, tenemos, Jimena y Luz, un ejemplo de cómo podemos sembrar las semillas, pero este es el proceso y la etapa inicial. Ya cuando esté crecido el pasto, es cuando ya los vamos a ofrecer. Mientras tanto, yo no le puedo ofrecer. Cuando esté así, no. Así es, porque ahí sí la va a utilizar de arenero, en efecto. Y ellos realmente en departamento, por el tamaño, ellos sí van a sentir que están en exterior. Claro, de hecho, les va a dar mucha comodidad, les va a dar frescura y sobre todo también que también tenemos plantas que son como estas de este lado, que es la lavanda, que es la menta, que también le ayuda a estimular sentidos olfatorios. La lavanda les relaja, les tranquiliza y al igual que la menta, estos aceites esenciales que tienen estas plantas también ayudan a poner en armonía y sobre todo con bienestar animal a nuestros gatitos. Y no hay manera de que se lo coman. Fíjate que no hay ningún problema, en dado caso de que lleguen a ingerir cualquiera de estas plantas, no les causa daño, porque también es otra de las cuestiones. Debemos de siempre ser compatibles, que las plantas no generen daño en sus sistemas de los gatitos. Sí, porque una vez veniste y nos contaste que había plantas nocivas para la salud de nuestras mascotas. Así es, exactamente, que es como la nochebuena, por ejemplo, que es de las más comunes, o todas las plantas que al momento de picarlas les sale una lechita, esas no podemos ponerle para nuestros gatos. Para nada. Pero para eso está el experto, que les va a decir qué tipo de planta. Así es, exactamente. Y sobre todo también que conozca la audiencia que hay una hierba muy famosa, que es el famoso catnip o la hierba gatuna, que es una hierba que les estimula, pero es porque tiene un metabolito secundario que la planta lo segrega para su protección y que no se le coman los otros, otro tipo de animales. Pero esta hierba gatuna también se puede usar y sobre todo también les entretiene muchísimo. ¿Y qué es esa hierba gatuna? Porque generalmente te lo venden en tiendas para mascota, ya en bolsita y un poquito ya reseca. Así es. O deshidratada. Lo que importa ahí es el metabolito secundario de la planta, que es una nepentalactona. Es un tipo de narcótico para los gatos que los estimula, pero les ayuda mucho también a que tengan recreación. Y también los tranquiliza. Sí, hay gatos que tenemos muy buenos efectos y hay otros que inclusive no les hace efecto. Entonces, todo depende de tu gatito. Oye, ¿sabes? Yo tengo un rascadero, ¿cómo le llamo? Esto que tiene como fibras naturales para que rasquen sus uñas. Y entonces le unto esa hierba de la que estás diciendo y eso hace que ellos se sientan atraídos y ahí ya saben que es como un momento también de recreación. Totalmente de acuerdo. Y esto lo puedes poner combinado con tus rascaderos, combinado con sus juguetes y va a ayudar a tener bienestar. Tip muy importante, familia, pongan siempre su jardín de gatos por lo menos 8 a 10 metros alejados del arenero porque los gatos les gusta tener su zona de recreación y su zona de desecho. Padrísimo. Como la casa y el baño para cualquier humano. Exactamente. Y de preferencia también en una ventanita que les dé el sol, aunque tengamos a nuestros animalitos dentro de un departamento, es súper importante que el sol les llegue. Exactamente y sobre todo que aparte de darle a tu gato bienestar, también vas a tener plantas que van a poder llenar de vida tu hogar y sobre todo que eso va a ayudarte también a ti a tener bienestar. Muy bien, muchas gracias, doctor Planta. No, al contrario, Luzma, síganos en nuestras redes sociales para más tips como este. Claro. Nos vemos en la próxima sección. Claro que sí, muchas gracias.